Venezuela, estamos hoy de fiesta en el estado de Táchira. Tenemos aquí al vicepresidente de servicios, el general jefe Ernesto Reverol. Vamos a evaluar con nuestros alcaldes y alcaldesas, no solamente las soluciones que ya están en marcha, sino los futuros anuncios en materia de obras públicas, en materia de agua, en materia de electricidad, en materia de gas y en materia de transporte. ¿Qué nos dice el ministro? Bueno, sí, saludar a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro querido pueblo de Táchira, y en compañía de todas las autoridades, ministros que representan la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios. En primer lugar, a buscar las victorias tempranas para el final de año. Los compromisos que vamos a asumir en el día de hoy con todo el pueblo de Táchira al 31 de diciembre. Y ejercer la planificación del año 2022. Estamos aprovechando también de entregar 120 transformadores a la gerencia de Corpolepa, que inmediatamente se ordenen su entrega, así como también hemos venido también a atender el tema de la electricidad, en la generación, transmisión y distribución. Solo en nombre del Táchira agradecerte a ti y a todo el consejo de ministros que siempre nos han estado acompañando y que siempre han dado respuestas tempranas a los problemas del Estado.